Hay con mi llamas eternas, nadie va a apagarla, solo mi justicia va a calmar mi rabia Y vuelo yo, como una vez Fénix que del fuego surgió Y vuelo yo, hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo, mañana de candela, volando por los cielos como estrella Hoy renasó, la sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera Salera, 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 salera Estos son un galón de agua, vamos a usar dos galones de agua Y lo que es otro litro de agua, este es de soda Y pueden usar también uno de Gatorade, ok? Vamos a empezar haciendo abdominales, en la parte recto abdominal, en medio Para eso vamos a ocupar un galón de agua Vamos a trabajar la parte baja del abdomen En este ejercicio tienes que enfocarte en mantener el balance Levantar los pies y bajarlos El lateral de abdomen Y para eso vamos a ocupar el galón de agua Les voy a mostrar dos ejercicios de hombros Y vamos a empezar con los dos galones de agua Y voy la abuela Continuamos con el segundo ejercicio de hombros Con las dos galones de agua Lateral Y vamos a trabajar glúteo Este ejercicio se llama puentes Para eso vamos a ocupar lo que es los tres litros de agua Bueno mi gente, hemos terminado con la rutina de ejercicios de hoy Ejercicios hechos en casa Si te gustó el video, dale like y suscríbete Y espera el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!